¿Viste ese on-ron? ¿Aló? ¡Colazo, abuelo! ¡Colazo! ¡Amuelo! ¡Carlos! ¡Dame la talla de mi sobrina! ¡Que me digas la talla de mi sobrina! ¡Espera, primo! ¡Aquí tengo Wi-Fi! ¡Ay, esta aplicación! ¿No he habido problemas con esa aplicación? ¡Esta aplicación es gratis, pero nunca funciona! ¡Aló! ¡Vamos! ¡No te oigo! Esto nunca pasaría con voz revolución. No te frustres llamando a tu país. Baja la aplicación y escucha cada palabra. Descárgala hoy y recibe dos dólares gratis en llamadas. Descárgala hoy y recibe dos dólares gratis.